Lima de antaño Tu recuerdo es imborrable Tierra peruana de mujeres tan hermosas Donde nacieron los poetas de renombre Que te cantaron con tan lírica emoción Hoy nadie canta ya tu música querida A no lo he olvidado por completo tu canción Lima de antaño si no quieren recordarte Tierra querida yo siempre te cantaré Lima de antaño si no quieren recordarte Tierra querida yo siempre te cantaré La canción de Lima que pasó Hay que hacerla recordar Hay que hacerla renacer en nuestro ser No es posible olvidar Tu belleza musical La que siempre cantaré Orgullosa de ser tu cantor Yo te llevaré de aquí A otras tierras y mostrar Tu gran pared Lima tan tradicional Linda tierra mi reina Tu canción Tu canción A me triunfar Tu canción Y orgullosa de ser tu cantor Yo te llevaré de aquí A otras tierras y mostrar Tu gran pared Lima tan tradicional Linda tierra mi reina Linda tierra mi reina Tu canción A me triunfar A mi reina El Imbar Aquí en Una y mil voces En el castillo de Chacay Qué bonito Qué cariño Y orgullosa de ser tu cantor Yo te llevaré de aquí A otras tierras y mostrar Tu gran pared No es posible olvidar Tu belleza musical La que siempre cantaré Y orgullosa de ser tu cantor Yo te llevaré de aquí A otras tierras y mostrar Tu gran pared Lima tan tradicional Linda tierra mi reina Tu canción A me triunfar Maravillosa Edick Grande Edick